Estamos con el grande Menehildo, la D500 Estamos con el tremendo Menehildo Con su cámara 4K D500 Nikon Y aquí estamos en Molkenburgers Festejando aquí en Menehildo Tu regreso allá de Las Vegas Y Nevada Aquí estamos en Molkenburgers Centro Bueno, vamos a dejar esta hamburguesa A ver si no la puedo acabar, cómpralo A ver pues Hacemos un corte Uno, dos, tres Dango Todo Qué bueno que estar aquí Tengo nada que hacer Y empieza este gran concierto ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!